Más de turismo, otro tema que vino a dar el secretario de turismo a nivel federal, Enrique de la Madrid, habló sobre algo que preocupa, los recortes presupuestales para el 2017 y derivado de estos no habrá mayores nombramientos de pueblos mágicos en México. Este año tampoco se hicieron, en 2016 no tuvo ningún otro pueblo mágico, en 2017 tampoco habrá nombramientos. Hombre, y Vicente Fox que quería nombrar a San Cristóbal, lo mágico. Ya estaba en su petición, pues se va a tener que esperar hasta el 2018, así como los municipios de Comunfort. La economía va a ir en Valencia. Yo creo que tampoco va a haber. Comunfort y Acámbaro, que son también dos municipios que ya habían, o que ellos ya tienen su solicitud avanzada o al menos su solicitud ingresada, están en espera de que se revise el comité, pues que tengan todos los requisitos, no lo van a revisar el próximo año. No tiene caso nombrarlo si no hay apoyos después para hacer obras, ¿no? El secretario dijo que lo que van a preferir es a los 83 pueblos mágicos que ya hay en México, seguirles dando recurso y pedir que los aprovechen en lugar de hacer nuevos nombramientos y tener que recortarles el presupuesto a todos. Entonces, también hace un llamado para que los que ya tienen este recurso lo aprovechen y que inviten a las empresas privadas a que también se sumen y den recurso. Aquí en Guanajuato hay cinco, así es que vamos a estar aprovechando estos pueblos mágicos. Y esto es lo que comentó el titular de la Sector. Enrique Lamarrete. Les haré yo todos mis esfuerzos y espero que las condiciones lo permitan para que en 2018 cerremos con el otorgamiento de algunos pueblos mágicos más, pero sobre todo también seguir consolidando este modelo que se vuelva garantía, que cuando tú sepas que vas a un pueblo mágico, tiene cuando menos condiciones mínimas dentro del país. Es de lo que se trata. Vamos a trabajar juntos. Fíjate que hoy comentaba con Javier Bravo que se nos quedó en el tintero una pregunta importante a todos los medios, no nada más a nosotros con Enrique Lamarrete. ¿Cómo va a impactar el hecho de dos crímenes muy sonados? El de la turista española, hija de un alto directivo de la federación, creo que de la UEFA, que fue secuestrada y luego asesinada en la Ciudad de México y en el Estado de México. En estos dos lugares ocurrió este hecho lamentable. Y también la muerte de la fotógrafa yucateca, norteamericana, una mujer de la tercera edad que trabajaba, entre otras cosas, para National Yoga. Y que también dijeron que no hay feminicidio en ese asunto. Sí, pero esto debe estar rebotando en las noticias en Europa y en Estados Unidos muy fuerte. Son cuestiones que deterioran la imagen de nuestro país. El único comentario que hizo sobre la seguridad fue que en la Sopoca había tenido una gira por Japón o por Asia y que ellos le habían comentado, los japoneses o las personas con las que se reunió, que considerando la situación de África y de algunos lugares de Asia, pues que consideraban que México no estaba tan peor. O sea, es como México... Después de Irak, más o menos ahí lo llevamos. Exacto, como por descarte, pues no estamos tan mal. Fue el único comentario que hizo sobre este tema. Medio desafortunado, como el otro que hizo el gobernador, de que es cultural el homicidio en Guanajuato, porque somos hoy peleoneros. Ah, sí. Me pareció también fatal. No te quise. Carmen, coméntame rápidamente, sin que te vayas, una noticia de última hora.